Hola, ¿qué tal? Sonora aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links Esta vez tenemos a Duke Devlin de regreso Para los que no tengan, recuerden que este va a ser desbloqueable a partir del día 21 Ya en unas horas a partir de que vean este video Y esta vez trae una nueva habilidad que de hecho han cambiado No sé por qué no lo dice aquí, pero bueno, sí ha cambiado la habilidad No es como se había filtrado y ya es mucho mejor La anterior habilidad estaba muy mala Y bueno, además vienen algunas nuevas cartitas La verdad es que como siempre es meh Pero lo que nos interesa de los farmeos siempre son las gemas Así que hay que darle duro a ellos Hoy les voy a mostrar dos nuevos decks de farmeos Pero de todas maneras tienen los anteriores en la descripción Voy a mejorar uno de ellos, por eso es que voy a mostrar hoy tres Pero empecemos por los nuevos Uno que a muchos de ustedes les gusta es el deck de las chicas magas Por cierto, la repetición la verán a un lado del video, en la parte derecha Chicas magas en su versión free to play Ya que nada más vamos a usar las chicas manzanas y las chicas limón Que son las más baratas de todas Tres copias de cada uno Y son las más importantes a invocar Ya que en el momento que caen en el campo ya no hace nada al oponente No te quiere atacar por miedo de que le invoques a otro güey Y su ataque baje Pero bueno, si tienes valla y también choco Las puedes poner ya que son buenas aceleraciones A lo mejor creo que es valla ya que te acelera por dos Y aparte que se pone en modo defensa entonces no recibes ningún daño Es la más sencilla de usar Si tienes tres, mucho mejor Conforme vayas agregando vallas y chocos Puedes ir quitando primeramente kiwi Que nada más está de relleno Por si se me olvida siempre quitar, tirar una maga al cementerio La puedo tirar a ella Y también vas quitando copias de manzana y de limón Vale, como cartas extras para poder invocar el quinteto Tenemos a las hadas de la fortuna Las dos son de recompensas así que muy fácil de sacar Turno final lo que vamos a hacer es invocar Por medio de fusión magicalizada a nuestro mago quinteto El mago destruirá todo el campo del oponente Al usar cinco monstruos No te preocupes si al final no pudiste hacerlo De todas maneras puedes tener muchos puntos con él Y de preferencia dejar también un monstruo en el campo El que sea cualquiera de las dos magas que hayas dejado Manzana o limón De todas maneras si no tienes un monstruo porque lo usaste para la fusión También tenemos la vara mágica la cual aumenta a 500 Y ya con eso tendrás 5 mil Suficientes para que los dos ataques unidos Le den más de 10 mil a nuestro vasallo Y listo Palmeos ricos Y bueno obviamente también la vara te sirve para acelerar E igual tenemos otras cartas de aceleración Como barrera arcana Es la que muchos prefieren Ya que cuando se destruyen tus monstruos Se le pone un contador y puedes robar más de una carta A diferencia de la versión free to play Que es jarra de codicia Legado de Yatagarasu O lo que ustedes tengan Y como habilidad la que ustedes deseen Aquí si no hay tanta preocupación Aumento de vida alfa para sobrevivir un poquito más En caso de no abrir bien Yo estoy poniendo robar sentido luz Para poder robar a limón También pueden poner robar sentido fuego Para si o si asegurar a una manzana Creo que es de las mejores Porque así no se interponen con tus monstruos estos Luz se puede interponer con esta Y tierra en caso de que quieras robar a valla Se puede interponer con chi Vale nos vamos al siguiente deck Otro deck que me recomendaron Y que precisamente sale también en la página de Duel Links Meta Es el deck de laberinto Gracias a las chicas magas Se descubrió también este deck Si un monstruo impide activar efectos O te impide hacer algo básicamente Es muy bueno contra tu oponente Entonces por eso es que este deck se dedica A sacar el destructor samurai Esta es la única carta Ligeramente cara Bueno que es de caja pues Todo lo demás lo puedes sacar de farmados Entonces este si es muy free to play Igual como los otros decks del otro video Entonces el único es destructor samurai El cual viene en dark dimensions Y también aunque no lo diga aquí Viene Venía En la selection box Creo que la volumen 3 Si no mal recuerdo No se porque Konami ya quita esto Pero bueno Entonces muy probablemente Muchos tengan este monstruo Y es el único que necesitamos Ojo También en este Viene otra carta R Que está prohibida Que es el cosito Entonces si te sale primero cosito Bueno si vas a abrir la caja Nada más para obtener esta carta R Si te sale primero cosito Cosito lo puedes cambiar En el cambio de cartas Por esta carta precisamente Y listo Entonces tienes doble probabilidad De sacar esta carta ¡Pam! Lo que se encarga del deck Es usar la habilidad De constructor de laberinto De los hermanos Paradoja Para invocar un monstruo De nivel 5 De a gratis Regresando nada más Dos cartas Dos cartas del combo final Que no necesites Y aparte Invocaremos un monstruo Cantante De nivel 2 El que ustedes deseen Aquí estoy poniendo Varias opciones Muy buenas Creo que la mejor Va a ser el escarabajo Ya que se puede Sacrificar a sí mismo Para sacar más escarabajos Entonces te acelera el deck Pero bueno Como dije Puse varias opciones De cantantes Nivel 2 F2P Igual ustedes pueden buscar Las que tengan Y así haces Desde turno 1 A tu destructor samurai Si no te salen Los primeros turnos El cantante No hay tanto problema Ya que tu laberinto En sí Tiene 3000 de defensa Así que te puede Aguantar Los primeros turnitos Vale ¿Por qué yo puse A estos que son De luz y oscuridad? Bueno Porque al final Vamos a necesitar Invocar de manera especial Un monstruo Y el más barato Es el que nos da Mokuba Dragón de este oscuro Un monstruo que ya hemos usado Antes también en farmeos Por eso es que Siempre les recomiendo Tenerlo como prismático Entonces Desterramos un monstruo de luz Un monstruo de oscuridad Y listo Tenemos nuestra invocación especial Y bueno La otra opción que tienen En caso de que no quieran Poner una invocación especial Porque no tienen Monstruos de luz Y oscuridad Sería poner Un tercer ataque unido Con el tercer ataque unido Y el mismo ataque Del destructor samurai Vas a tener Casi Todo el ataque Con que le pongas Una sola carta de equipo Que aumente 500 de ataque La que tu tengas Es más que suficiente Incluso Creo que la mejor carta Sería el poder del guardián Ya que con eso Ya no te podrá destruir Con su cazador escondido Ya que al final El cazador escondido Es lo que más te preocupa De él Y además que de todas maneras Este monstruo Va a tener que estar atacando A sus monstruos En modo de defensa Para que su Orgot No intente hacer algo gracioso Pero bueno En este caso Que si vamos a hacer Nuestra invocación especial Que es de 2400 Más los 2600 Tenemos más de 5000 Vasallo Doble ataque unido GG's Todo lo demás Lo pueden rellenar Con cartas de robo Fácilmente Ahí se me va a mencionar Pasaje secreto De los tesoros Perdón Es otra carta Que también es de caja Pero bueno Es el estándar Para farmeos Para poder atacar directamente Y listo Muy sencillo de usar Y listo Esos son los dos Nuevos decks Ahora nos vamos Con un deck viejo Nada más vamos A mejorarlo un poquito Y es el deck de los claudianos La otra vez Les enseñé exactamente lo mismo Nada más que sin una de estas Teníamos una tercera copia De la barrera Para tener 9 y 9 9 monstruos Que no pueden ser destruidos 9 cartas Para no recibir daño Y listo Tienen muchas probabilidades De abrir bien El problema Es su cazador escondido De hecho Para todos los decks Les va a dar problemas Al cazador escondido Si lo saca muy rápido Si no lo saca muy rápido No puede hacer absolutamente Nada al cazador escondido Y te lo comes Entonces como nada más Es una carta La que te preocupa Nosotros metemos Dos copias Del castigo divino Para tener El doble de probabilidades De si sacarla O sacarla Antes que el pues E incluso En todo caso Que tú digas No es que siempre Me salga el cazador escondido Entonces si necesito Una muy buena solución Puedes meterle La tercera copia De esta Y simplemente Quitas un claudiano No vas a reducir Tanto tu apertura Seguirás teniendo 8 cartas Para no recibir daño Y 8 monstruos Para que no sean destruidos Y listo Esos son los decks De farmeos Espero les sirvan Espero le sacan El máximo provecho Al Duke Devlin Al máximo número De gemas que puedan Vale Por mi parte Eso es todo Muchísimas gracias Por ver este video Recuerden dejarle like Si les gustó No olviden suscribirse Al canal Si no es hecho Y nos vemos En la próxima Bye 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 Gracias por ver el video.